Bueno, vamos a hacer una reflexión que conecta con esas tres sesiones. Cuando hablábamos del título, al principio, murales que gritan, como sonaba al graffiti, es muy interesante, pero no es exactamente lo que queremos transmitir aquí. Me pareció que es más interesante la idea de interactividad, que es algo quizás novedoso, que está ya presente en el arte de todos los tiempos, pero en el que se ha hecho especial hincapié durante el siglo XX. Y ya, de alguna forma, si comentamos que en Manet estaba la semilla de lo que es la modernidad, el arte moderno y contemporáneo, precisamente por eso, por la obligación de interactividad que le imponía a la audiencia, y los escándalos que él provocó, que eran escándalos artísticos. No hay que pensar que eran escándalos morales. Sobre todo, lo que le interesaba a Manet es provocar escándalos de desorientación, especialmente en los críticos, que no sabían entender su obra, ¿no? El desayuno sobre la hierba, etcétera. No sabían por qué, de repente, pues una escena que parece mitológica no es mitológica, es realista. Entonces, esa señora ya no es una Venus, sino una señora que nos mira. Y entonces, la que se llama Olimpia tampoco es una Venus, sino una prostituta. Entonces, había una serie de descontextualizaciones de la tradición mitológica llevada al terreno realista, contemporáneo de su audiencia, que provocaban reacciones. Esa interactividad, ya digo, que está también en Velázquez. Las meninas es un cuadro tremendamente interactivo. Se está constantemente obligando a responder enigmas en todas las direcciones. Y se sigue, ¿no? Me acaban de pasar ahora, pues el National Geographic, dedicado a la historia, que es el que dedica de nuevo un artículo a las meninas y los enigmas de las meninas. Y seguiremos investigando sobre ello, pues siglos y siglos, ¿no? Porque es arte que está vivo, como ha dicho muy bien José Lipio, y sigue siendo contemporáneo, aunque se pintara en el siglo XVII. Es lo que ocurre con Picasso, ¿no? Que provoca constantemente homenajes de los artistas más influyentes en nuestro tiempo. Y uno de ellos es, sin duda, Bill Viola, que es el gran videocreador. Ha abierto caminos en todas las direcciones y lo hizo ya muy pronto, desde el invento de la televisión. Cuando la televisión ya se convirtió en, digamos, la comunicación de masas por excelencia, ¿no? Y se cargó las grandes revistas informativas tipo Live, que ya la gente no tenía la paciencia de esperar a la semana siguiente a que le contaran lo que estaba pasando en Vietnam. Lo querían ver en directo. Y la televisión se convirtió en la ventana al mundo, en directo. Y también en una maquinaria de propaganda, de manipulación, de las conciencias, de adormecimiento. Son unas ideas un poco de la época del marxismo, ¿no? De cómo se controlaban las mentes a través de la televisión y cómo había que despertar a la audiencia. Y los artistas, en ese momento, en mayo del 68, eran muy contrarios a la televisión, porque estaban en manos del capitalismo. Bien, y Bill Viola en ese momento dice, pero también la televisión sirve para cosas muy buenas. Y él empieza a hacer investigación que introduce por primera vez la televisión en los museos con fines opuestos a los usos habituales de la televisión en esa época, ¿no? Entonces él, enseguida a esta viada, le ha dado por hacer videojuegos. Videojuegos que invitan a la reflexión, a la contemplación, en lugar de a la disipación y a la velocidad y a la violencia. Él nunca se ha quedado al margen de las nuevas tecnologías, pero siempre con la idea de llevarlas a la gran tradición artística occidental. Bueno, muy occidental y no occidental, porque él también está constantemente haciendo guiños con la mística zen, con las grandes aportaciones de Asia, por supuesto, de África. Veremos que prácticamente todo lo que ha sido el arte contemporáneo está en sus vídeos. No vamos a poner ya más vídeos, porque si no nos llevaría muchísimo tiempo. Lo ideal es verlo, ya digo, primero verlo en movimiento y escuchándolo. Pero además es muy difícil hacerse cargo de la obra de Bill Viola a través de Internet. Es muy importante estar presente, porque son pantallas que te obligan a escucharlas, a moverte entre ellas. Por ejemplo, Passing, una de sus horas pasando, es una pantalla que se sobrepone a otra, de modo que una proyección está a un lado y al otro está la otra. Y el sonido se confunde, el sonido del agua y del fuego se dan a la vez, pero tiene más fuerza el fuego si te pones en el lado del fuego, tiene más fuerza el del agua si te pones. Y ambos elementos, que al principio no eran más que una llamita o unas gotitas de agua que empiezan a caer en la cabeza de una persona, finalmente disuelven a esa persona. Y es todo un homenaje lo que es al renacimiento, digamos, porque no es tanto la destrucción como también el volver a nacer. El fuego y el agua están relacionados tanto con el origen como con el fin, pero también con la purificación. Están relacionados con un montón de ritos en todas las culturas, que tienen que ver con algo mucho más profundo de lo que aparentemente vemos. Y esto es lo que hace la obra de Bill Viola. Siempre interactuar con el espectador, no solo al que obliga a moverse en estos espacios, sino sobre todo al que obliga a pensar. A pensar sobre las grandes cuestiones humanas. Sobre estos grandes temas del origen y del final. En concreto hay un trabajo, ya veis cómo se ven estas pantallas, cuando uno se mueve. Uno de los trabajos más comprometidos que él hizo, que luego los puso por primera vez en una catedral, en Nibis. Y se llama así el... Perdón, Nantes. En Nantes. El tríptico de Nantes, ¿no? Porque fue expuesto como un tríptico, ya tenemos un carácter religioso, o sacro, en un lugar sacro, en una catedral, aunque de lo que habla es del origen y del fin. En directo, él ha filmado un parto en directo, un niño que viene al mundo, y una persona que se baja. Es su propia madre. Él cuenta que cuando su madre agonizaba, él no sabía qué hacer, estaba tan destrozado, y que me protegí detrás de la cámara, que es lo único que yo sé hacer. Y le pedí permiso después a mi padre y a mi hermano para poder dedicar ese trabajo. Y tenía que hacer una cosa que me habían pedido en Alemania, y al final lo presenté. Y fue muy potente, porque era como él exorciza, digamos, su propio trauma ante el dolor de la persona que más quiere, que es su madre. Y en el medio, un personaje que se ahoga o que resucita, según una experiencia que él había tenido de niño, que estuvo a punto de ahogarse, y le salvaron en el último momento, y dice que estaba sintiendo el paraíso. Estaba ya entre la vida y la muerte, pero que lo que él tenía era una sensación de inmensa felicidad. Dice, algo así debe ser la inmortalidad. Algo así debe ser lo que cada uno quiera llamarle, ¿no? El cielo, el nirvana, o... Y entonces siempre representa ese espacio, esa esperanza de trascender el tiempo a través de esa experiencia personal que él sintió, de estar por encima del tiempo, por encima del dolor, por encima de cualquier emoción humana, y a la vez con una enorme vivencia de felicidad, ¿no? Bien, ya veis que estamos hablando de temas importantes, ¿no? Pero siempre dejando margen a la audiencia. Él no te va a decir, como quizás haría un predicador de una religión, esto es lo que tienes que hacer para salvarte. Nunca. El artista pone las grandes cuestiones sobre la mesa, y luego que cada uno, pues, según su propia vida, dé la respuesta que más le convenga. Eso es lo más importante del arte, ¿no? Ese margen enorme de libertad que nos deja, a la vez que nos está obligando a pensar. Ese, de alguna forma, zarandearnos, sacarnos del cómodo estado de no pensar, ponerte en el arduo camino de la belleza, que según Platón siempre es algo que nos cuesta, porque obliga a dejar el cálido mundo interpretado, y salir hacia lo desconocido, pero sin decirte que hay cuál es la solución, porque él tampoco la tiene. Él se la está planteando igual que tú, ¿no? Y en él ha trabajado mucho las emociones humanas. Por eso la exposición que ha habido en el Museo de Picasso en Madra tiene que ver con eso. Lo mismo que en la etapa azul, Picasso se centraba en figuras humanas sufrientes. Él ha trabajado mucho los estados emocionales más extremos de la vida humana. En concreto, esto forma parte de una exposición que hubo en Madrid y que fue la más visitada ese año, The Passions, que se expuso a la vez que se estrenó La Pasión, de Gibson. Y yo escribí comparando ambas cosas, porque son totalmente opuestas, pero al final se titulaban igual, The Passion y Las Pasiones de Bill Viola, The Passions. Y se hicieron igual y son totalmente distintas, porque uno es un cine de masas para grande audiencia, mientras que esto es para una audiencia que tiene que ir ahí. Ya no te va a buscar a ti, y te va a contar también un mensaje de carácter sacro, como se supone que La Passión de Gibson también quiere hacer. Pero lo va a hacer de un modo totalmente distinto, dejando muchísimo margen, muchísima libertad. Entonces, por eso, me parece que se pueden comparar. Y ambos son nuevos lenguajes que a la vez hablan de las grandes cuestiones humanas y de una gran tradición, como es la tradición cristiana, que en Occidente es el 80% de las obras de arte. Él se inspira muchísimo en la pintura del Renacimiento y también de la tradición medieval, donde esto del Renacimiento es el Renacimiento, aunque parezca gótico. Es el gran retablo del descendimiento que tenemos en el Museo del Prado, una de las joyas de la Pinacoteca del Museo del Prado, estaba en Lovaina, y en él lo que vemos es ese estudio de pasiones humanas, que es lo que le interesa a la vida. Es estudiar las emociones, que además, como Van der Weyden lo pone como si estuviera en una caja para dar una sensación escultórica, parece que estamos viendo lo mismo. Esas pantallas de plasma sin fondo que crean unas figuras que se mueven en un espacio abstracto y esa otra disposición también de las figuras en una especie de caja casi televisiva que nos ofrece Van der Weyden. En todas estas cuestiones le interesan mucho, son cuestiones que tienen que ver con la forma, pero sobre todo le interesa el ir al fondo a las grandes cuestiones humanas. Esta condolence, condolence en inglés es condolencia, cuando uno va a un funeral a dar el pésame a los familiares, pero en este caso es con la gente que está pasando ante el cadáver de esa persona amiga y las reacciones de dolor de esas personas. Tú eres el cadáver. Nosotros estamos viendo como la gente que nos mira a nosotros como si fuéramos nosotros el cadáver y toda esa cola interminable de amigos que van llegando y las emociones que cada uno muestra, exterioriza. Todo esto hay que verlo, ya veis, en espacios que parecen cuadros, porque la obra de Viola se expone como se exponen los óleos, con pantallas ultra finas que parecen la superficie de un lienzo, pero que se mueve. Se mueve con un movimiento lento, de modo que te da perfectamente tiempo a ver todos los detalles. Y además, como Oud utiliza altísima definición, tienes la sensación de estar viendo las pinceladas de un óleo. Porque ves todos los detalles, todos los píxeles. Están ahí. Es una maravilla, ¿no? Hay que verlo en directo, ya digo, y algunas obras son muy osadas, ¿no? Esta resurrección es impresionante. En un momento dado ves que sale del agua una figura y las dos figuras desconsoladas que recuerdan a la Virgen María y a María Magdalena, pero que no son ni la Virgen María ni María Magdalena, porque él deja abierto la interpretación, aunque se inspire en un retablo medieval. Son figuras, ya digo, que hay que ver en directo. Otras veces simplemente son cabezas que van expresándose y como si fueran dibujos sobre un papel. Lo mismo que se hacían esas cabezas de estudios de las emociones en el barroco. O a veces fragmentos del cuerpo humano que tienen también toda la capacidad de expresión de un rostro, como son las manos, ¿no? A las que él dedica un especial cuidado y atención como se ha dedicado también a lo largo de la historia del arte, ¿no? A todos estos fragmentos más expresivos del cuerpo humano. Montaña silenciosa, Silent Mountain. Este es uno también, un típtico, es muy interesante como el trabajo de los formatos también propios de la tradición del arte religioso, ¿no? Los trípticos, los típticos, el formato de retablo o de mural, que vamos a ver, que está también en mi caso, ¿no? Porque el Guernica tiene un formato propio del arte religioso, el de los grandes murales, y hablemos del carácter sacro del momento. Este, en concreto, es un típtico que se ponía doblado como uno pone las fotografías de los seres queridos sobre la mesa. Y así se exponía en la exposición. Bien, en general, he trabajado siempre, esto lo hizo para la televisión, cuando la televisión se adelantaba al puntillismo, ¿no? Esas formas de píxeles que luego se han desarrollado en la era digital, pero que también estaban ya, pues, porque la televisión tiene un sistema de luminosidad muy concreto, basado en pequeñas, pues, luminosas, ¿no? Haces luminosas que recuerda, era como una especie de forma abstracta de la que surgía un rostro, de ese magma de puntitos que se mueven propios de la televisión y va surgiendo el rostro de una figura, lo mismo que esa figura, ese rostro, que recordaba a la imagen no pintada con mano humana que todos los artistas querían pintar alguna vez, que era esa imagen del rostro que se hace a sí mismo. Y en toda una serie de recuerdos que, si queréis, pues, disfrutar ahí un documental que se hizo para la televisión de arte que se titula The Eye of the Heart, El ojo del corazón, Bill Viola, que resuma un poco toda su trayectoria artística, y él va comentando, y hay un diálogo en concreto en Asís con Giotto, él va allí a ver los famosos frescos de Giotto, y comenta cómo Giotto está inventando precisamente algo que no se había hecho hasta ese momento, ¿no? En el arte occidental, que es el drama, las emociones. Giotto está adelantándose a lo que va a ser después el cine. De alguna forma, sale ya de esa tradición de los iconos, el icono nos mira a nosotros y nos mira desde la intemporalidad, desde un mundo sin emociones, puesto que está mostrando lo divino, lo inalterable, y ya entramos a el cuadro que se convierte en ventana hacia la realidad, tal como la define Alberti, pues, un poco después de Giotto, ¿no? El cuadro tiene que ser una ventana a la realidad, y por tanto, ya somos nosotros los que miramos hacia la historia, en este caso, de las emociones humanas, pues, de las historias bíblicas o las historias del tiempo o del presente, también, cuando se pinta el presente, ¿no? En otros formatos, Bilbiola utiliza esa sensación de caja propia de la televisión, que también recuerda, pues, a las historias de los frescos italianos, como este caso de Santa Catalina de Siena, la vida de Santa Catalina de Siena, pero contado para un público actual, que es el paso del tiempo y las estaciones y el prepararse ya para el final de la vida, cuando al atardecer ya ni siquiera hay una luz en la ventana y ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, es una especie de rito de despedida del mundo y acostarse para despertarse o no despertarse y a cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ya veis, con una estética absolutamente contemporánea, pero inspirándose la gran tradición pues artística de todos los tiempos, ¿no? Y no podía quedar fuera, claro, de la gran inspiración del arte contemporáneo que ha sido Picasso, ¿no? Y es por eso esa exposición que tuvo el año 10, es muy interesante también el diálogo. A mí me ha sugerido que además el mismo formato de mural que utiliza que utiliza Bilbiola en grandes murales de 7 metros de largo como el Guernica, incluso 12, algunos que se expusieron ahí en el Guggenheim, que se mueven muy despacio en el que aparecen, en él, acontecen pocas cosas, pero muy potentes, pues me pareció que tiene mucho que ver con el Guernica, que como veremos es un mural más que un cuadro, es un mural muy interactivo, y digo un mural porque el mural tiene el formato de las pantallas del cine, y así es como hay que ver el Guernica, y de hecho se ha comparado con algunas de las películas que se estaban haciendo en ese momento, documentales sobre la guerra civil, también porque está hecho en blanco y negro, hay muchas teorías al respecto, teorías de que él se está inspirando en las noticias que conocía a través de los periódicos en blanco y negro, y también los documentales, documentales que en este momento se estaban haciendo sobre la guerra. Bien, sabemos, voy a tener que ir muy rápido, pero sobre el Guernica podríamos estar horas y horas y horas, pero sí sabemos cosas muy ciertas, y otras cosas han quedado abiertas para la interactividad. El propio Picasso habló muy poco del Guernica, como dejando que cada uno después pusiera de su parte la propia interpretación la que a cada uno le interesaba y le servía también para su vida. Porque, como las grandes obras de arte, el Guernica es una obra abierta, es una obra abierta, pero se titula Guernica, ese bien. Por eso se hizo rápidamente una interpretación según la tradición figurativa, que es bastante pobre. el Guernica representa el bombardeo. Picasso dice, sí, el primer bombardeo con víctimas inocentes en una ciudad que no tenía en principio ningún fin estratégico, es decir, la primera vez que, digamos, se utiliza y después, pues desgraciadamente se ha hecho muchas más veces, la guerra sistemática, la guerra sistemática, ¿no? en la que ya no hay víctimas inocentes, todos son enemigos, todos son enemigos, después, por eso, el Guernica ha simbolizado todas las guerras, en el siglo XX, pues el Guernica ha sido un icono, por ejemplo, de la guerra del Vietnam, lo dice Hillary Clinton en sus memorias, que para ella y su generación la lucha contra la guerra del Vietnam estaba simbolizada por el Guernica. Y después, pues ha sido el símbolo, por ejemplo, de las Torres Gemelas, uno de los libros más interesantes que se escribió después del 11S, es Dostoyevsky en Manhattan, que es un libro que habla de lo que estaba pasando allí y dice que lo que estaba pasando es una cosa de locos, de endemoniados, como los demonios de Dostoyevsky, ¿no? Los demonios de Dostoyevsky les titula así, pero son anarquistas del fin del siglo XIX, ellos matan y ponen bombas sin importarles que muera población civil porque creen ciegamente en el anarquismo. Dostoyevsky, esos tíos están absolutamente endemoniados, ¿no? Para Dostoyevsky, por eso les titula así, pero lo que estaba mostrando es la realidad de su época, la realidad de las bombas anarquistas, en las que pues moría muchísima gente porque la bomba se ponía pues para matar al rey o para matar al zar o lo que sea, pero caían 50 personas más alrededor, pues un poco de las torres gemelas fue así, ¿no? No importa esas víctimas que iban en los aviones, que estaban en las torres, que estaban con tal de conseguir un resultado que es pues provocar digamos una conmoción a nivel nacional o a nivel internacional gracias a los medios de comunicación que transmiten precisamente ese simbolismo de la caída de las torres gemelas como había sido estudiado. Y de hecho, la célula de Al Qaeda que hizo esto lo habían estudiado a fondo y lo habían estudiado en Frankfurt o sea, que eran gente culta y que sabían que lo que iban a hacer iba a ser visto y se dirigió muy bien el momento y él le hace todo un estudio y en un momento dado hay un capítulo que habla del Guernica y dice eso que está pasando ahí es lo del Guernica había que amedrentar la voluntad de todo un pueblo en ese momento pues el pueblo vasco que se había unido a la república en la guerra contra un levantamiento militar etcétera y cómo hacerlo pues yendo precisamente al símbolo por excelencia de ese pueblo vasco que era el árbol de Guernica la ciudad más simbólica bueno, esta es una interpretación que hace Glucksmann que es el filósofo francés que escribe este libro entonces te oís que en Manhattan también sabemos que hay otras muchas interpretaciones sabemos que Durango por ejemplo había sido bombardeado un mes antes de Guernica que murió más gente que en Guernica porque les cayó la iglesia encima a los que estaban yendo a comulgar en ese momento toda la parte central de la nave se salvaron yo conozco gente que su abuelo se salvó que estaba confesando los que estaban en los lados se salvaron pero les cayó y sin embargo Durango no es famosa porque Picasso no pintó un cuadro que se titulara Durango si Picasso había pintado un cuadro que se titulara Durango pero claro ¿por qué Picasso pintó un cuadro que se titulara de Guernica? porque Guernica trascendió a los medios de comunicación ¿por qué Guernica trascendió a los medios de comunicación y Picasso conoció por los medios de comunicación la barbaridad de Guernica y entonces decidió ponerle Guernica a su cuadro? porque Guernica era un lugar simbólico que hizo que todos los medios de comunicación se interesaran precisamente por lo que tenía que ver con la tradición básica donde empieza una cosa y donde termina todas las cosas van juntas entonces esa es la realidad la realidad histórica siempre tiene muchas causas y hay que interrelacionarlas todas pero en todo caso lo que vemos es el Guernica tal como se expuso en el pabellón de la exposición universal de París del año 37 al que llegó bastante tarde y también hay que decir que el Guernica era un encargo anterior al bombardeo de Guernica Picasso había recibido un encargo de la república que le había nombrado también director ausente pero director del Museo del Prado y el encargo era un cuadro propagandista para este pabellón y tenía que ser la república resistiendo al fascismo ese era el encargo un símbolo de la república resistiendo al fascismo Picasso había hecho muy poco había hecho muy poco porque no sabía ni cómo empezar pero sí que se conservó algunos conceptos previos y sabe que el encargo de enero ya había sido comenzado el bombardeo es en abril y es entonces cuando él se pone a trabajar de modo febril y en cuatro semanas tiene el cuadro era tan rápida su forma de trabajar que mandó a Don Amar entonces su compañera una fotógrafo que hiciera fotografías decía Picasso para que yo me aclare por la senda en la que se dirige mi cerebro o sea mi cerebro va más rápido que mi conciencia que mi capacidad de racionalizar lo que estoy haciendo explicaremos un poco más sobre esto pero él estaba entonces aplicando un método que es el del automatismo creativo que es el método de los surrealistas estamos en un momento en el que el surrealismo es el movimiento artístico más influyente ha habido una exposición de surrealistas el año 30 en la que Picasso estaba presente aunque él nunca había formado parte del grupo de André Breton y compañía pero él mandó obra y a él le influía mucho un poco las ideas de Freud que están detrás del surrealismo para explicar cómo es el subconsciente el lugar digamos más creativo del ser humano y lo que hay que hacer es dejar que aflore ese subconsciente y hay muchas formas de hacerlo Dalí pues defendía el uso de las drogas o el delirio para entrar en trance en una época pues bastante radical ¿no? y Picasso lo hace a través del automatismo creativo de un modo muy rápido que se adelanta Adaption Painting la pintura de acción americana hizo el Guernica claro esto es algo que le quite mérito al Guernica el que lo haya hecho en cuatro semanas pues no al revés precisamente se va a valorar cada vez más esa espontaneidad y recordamos la frase y el pleito de Ruskin que no me acordaba la otra vez ¿os acordáis? con Witzler Ruskin el gran historiador del arte del siglo XIX inglés que es llevado a los tribunales por haber insultado a un mequetrefe que con cuatro manchas quería cobrar doscientas quineas por un cuadro ¿no? y él le dice no cobro por ese cuadro que efectivamente lo he hecho muy rápido me ha costado media hora hacerlo sino por el trabajo de toda una vida para poder hacer un cuadro así hay que haber trabajado mucho antes ¿no? y veremos que en el Guernica de Picasso está no solo toda su vida sino toda la gran historia del arte desde las cuevas de Altamira hasta nuestros días por eso es un cuadro tan importante en la historia del arte ¿no? y seguirá siendo ¿no? durante siglos como ocurre con las meninas del arte bueno aquí tenemos una el pabellón español que era una obra de arquitectura contemporánea muy avanzada según pues las ideas del movimiento moderno con el estilo internacional de Josep María Sert un catalán republicano y nacionalista que acabó en el exilio y sacó adelante luego la escuela de arquitectura de Harvard y ha sido uno de los pioneros de la arquitectura en Estados Unidos ¿no? ha sido fundamental él trajo después a Le Corbusier y muchos de los edificios que se hicieron en Harvard por ejemplo el Visual Art Study Center de Harvard lo hizo Le Corbusier por invitación de Josep María Sert o sea era un pabellón muy interesante desde el punto de vista arquitectónico y después pues la obra de los artistas entonces pues más activos como Alberto Sánchez que ya estaba muy politizado el acabó después en el exilio en Moscú ¿no? y que había hecho esa gran escultura que la han vuelto a reconstruir porque se perdió pero la han reconstruido ahora en frente del Reina Sofía quizás lo habéis visto que se titula El Pueblo Español tiene un camino que conduce a una estrella que lo que hace es un camino vertical en escultura es como una especie de camino por la meseta castellana que va hacia el cielo o sea la meseta ya no es un horizonte sino algo vertical que va a la estrella la estrella roja por supuesto la estrella era el camino al que tenían que ir entonces los españoles ¿no? entonces era una época totalmente politizada radicalizada ¿no? y en un bando estaban los mejores fotógrafos como Robert Capa ¿no? que hizo esta famosa fotografía del mediciano caído del combate que fue pues parte vamos muy comentada tuvo mucho éxito por un reportaje que publicó Live y que se ha convertido en un icono aunque es muy discutida porque se dice que pudo haber sido una pose por tanto no vale nada es una fotografía periodística que es una pose pues no tiene ningún valor entonces está abierta pero más que nada por la polémica ¿no? en el caso de la obra de Picasso bueno en otras fotografías este es Bilbao recibiendo bombardeos que nos acercan más al tema del cuadro pero quiero simplemente comentar que el Guernica va a trascender más allá de las polémicas y del momento histórico en el que se ha creado y eso Picasso lo sabía o sea Picasso sabía que aunque a él le habían hecho un encargo propagandístico es la república resistiendo al fascismo lo que él iba a pintar iba a ser los fusilamientos de Goya es decir los fusilamientos de Goya pues hablan de el 3 de mayo pero están hablando de muchas más cosas y por eso siguen inspirando incluso Picasso hizo un plagio para la guerra de Corea bastante malo en mi opinión y es interesante compararlo con el Guernica porque así como el Guernica es algo tremendamente poderoso otros cuadros otras obras que ha hecho Picasso no lo son tanto quizás porque él no se había dejado la vida en la realización de este libro porque la guerra de Corea le pillaba muy lejos sin embargo la guerra civil española la vivía como algo personal algo que estaba profundamente arraigado en su vida porque él se sentía muy español aunque viviera en Francia siempre se había sentido muy español yo había trabajado sobre el Guernica como símbolo cuando ocurrió en España el atentado de Atocha un año y medio después del 11S donde estuve en Nueva York y a mis alumnos de cultura visual en la Universidad de Navarra les solía poner esta frase siempre para comenzar que es una frase de Kapuscinski en un libro maravilloso que es Los Cínicos nos sirven para este oficio sobre el buen periodismo en el que dice traduzco rápidamente que hoy para en latentes y que forman parte de un pasado de una tradición de una cultura y eso a veces nos lo dice mucho mejor el arte que un titular de periodismo y el Guernica está haciendo eso no está dejando un titular para un momento y Picasso sabía que lo que él iba a hacer iba a trascender el tiempo y por eso no sabía cómo materializarlo porque ya veremos en el Guernica está hablando de cuestiones muy profundas que son de su vida personal pero que a través de su vida personal hablan de las grandes cuestiones humanas de todos los tiempos vemos la composición y lo que llama la atención antes y luego siempre ha sido el toro y el caballo con toda una serie de figuras ha habido interpretaciones de todo tipo me dijeron que si era un Belén ahora que estamos en Navidad con el caballito y la mula y el guay y entonces del Belén sacó pues todas estas figuras el niño la virgen los pastorcitos bueno os podéis encontrar cualquier cosa y Picasso se reía mucho cuando la gente interpretaba solo una vez Picasso corrigió bueno os pongo algo antes de pasar a decir esta idea algunas fotografías que hice en el 11S que aquí ya he comentado varias veces me recuerdo estos son de diapositivas todavía diapositivas analógicas escaneadas después cuando me tenía que ir y luego en papel hice cuando hice dentro de cerca de Wall Street este año me pidieron que comparara estas imágenes analógicas que había tomado en el 2001 con otras que estaba haciendo en Nueva York ahora con el móvil en los mismos sitios estos mismos sitios pero ya con la gente normal no he traído ahora los sitios pero están en CNN en español si buscáis Jorge Latorre en Nueva York antes y después por ejemplo algo así saldrá CNN en español y podéis ver es interesante comparación de imágenes actuales se publicaron ahora en el 11S de este año con las imágenes del 2001 pongo esto porque efectivamente esta fotografía por ejemplo del Room Zero unos meses dos meses después del atentado del 11S a mí me ha recordado mucho las fotos que vemos de la ruina de Guernica y es verdad que lo que allí ocurrió es una guerra simbólica en la que el fin justifica los medios el fin amedrentar a la población justifica los medios de arrasar toda una población y que perezcan víctimas inocentes eso está presente en Guernica y por eso Guernica ha simbolizado no solo el 11S sino también la guerra de Irak escudos humanos que había en Bagdad justo el día de los bombardeos tenían el Guernica en los tejados de Bagdad y hay un vídeo que hizo un director navarro Sinzula Bagdad Rap que se ha ido justo después de la guerra de Irak cuando se declara la guerra de Irak en el que sale Burrus diciendo tomorrow is the day tomorrow is the day mañana es el día y le ponen música de rap tomorrow is the day tomorrow is the day y salen los escudos humanos con el Guernica o sea que el Guernica simboliza todas las guerras simbólica porque también fue muy simbólico todo lo que estaba haciendo Irak claramente era una guerra de venganza había que cazar alguien tenía que pagar el pato un cabeza de turco y se les ocurrió que como Bin Laden en ese momento era muy escurridizo pues podían ir al trono de un tirano que no se puede ir allí es muy fácil de pillar entonces la guerra además del petróleo y lo que cada uno quiera y hemos visto que las causas son siempre múltiples no hay una sola razón pero lo que yo viví desde luego era la necesidad de buscar un cabeza de turco que tenían en ese momento un imperio herido con la sensación de que oye como nos pueden hacer esto alguien tiene que pagar el pato quien era el enemigo público número uno Bin Laden el dos Hussein bien cuando se declara también hubo muchas reacciones fue bastante conocido el hecho de que había que anunciar la guerra a Irak en una sala de la ONU de las Naciones Unidas en la que colgaba una revolución del Guernica y me quedaba un poco raro con todo esto ha habido bastante polémica porque no se llegó a hacer se le ponía a Colin Powell anunciando la guerra en el Guernica nunca llegó porque ni siquiera se llegó a anunciar en el lugar del Guernica porque ya se veía que no quedaba bien entonces dijeron vamos a otro sitio entonces se dijo bueno habéis amordazado al Guernica para que no hable de aquello que precisamente vosotros queréis provocar esa matanza de víctimas inocentes en Irak etcétera etcétera incluso unas camisetas hubo todo un proyecto que era Guernica en inglés es llevar Guernica como pretexto llevando a Guernica contra la guerra toda una manifestación contra la guerra ya vemos que entonces el icono del Guernica está vivo y sigue representando cualquier guerra en la que en todas las guerras hay víctimas inocentes pero en la que las víctimas inocentes son protagonistas son claramente protagonistas ¿y qué hay detrás? vamos a ver hemos visto que un Belén no es pero claramente es una corrida de toros ¿estamos de acuerdo? es una corrida de toros a Picasso le gustaban mucho los toros desconocidos pues sí es una corrida de toros tampoco hay que dar muchas vueltas a las cosas ¿qué es la corrida de toros? la fiesta nacional ¿cómo se vivió la guerra civil española? al principio como una fiesta todos iban a matarse ya estaban odiándose tanto tiempo que a por ellos ¿y cómo acaban todas las corridas de toros? como una tragedia siempre hay víctimas desde luego el toro y a veces el torero ¿qué mejor metáfora para una guerra como la guerra civil española que la corrida de toros? el arte a veces más interesante es el más sencillo de entender el que da en el clavo partimos de que si el Guernica es sobre la guerra civil española la corrida de toros está bastante bien traída a cuento ¿no? si es sobre la guerra civil española luego es un bombardeo a una población en este caso vasca pero española también ahora nos parece increíble pero en esa época en pasajes de San Juan había corridas de toros hay fotos tenemos las pasajes de San Juan y dos banderas de España en todos los barcos que ha cambiado mucho la cosa también pero en ese momento a nadie lo hubiera extrañado usar también para un bombardeo una población bitcaína una corrida de toros ¿no? ¿qué más cosas? porque luego aparece pues la maternidad un personaje un budari ¿no? decimos porque hay un puñal el budari caído el luchador caído etc hay un montón de cosas que también están lo veremos pero vamos por partes que quizás para entender el guernica hay que también entender un poco de dónde viene Picasso ¿no? el primitivismo a la digamos a la hora de representar la realidad simplificándola quedándose con lo esencial para transmitir a veces esas grandes emociones básicas simples que son la del primitivo que todos llevamos dentro ¿no? la famosa frase del padre de toda la corriente primitivista en el siglo XX de Gauguin Paul Gauguin cuando dice en su diario ¿no? siento la necesidad de ir más atrás de los caballos del Partenón a ese caballito de madera de mi infancia los caballos del Partenón son el símbolo de la tradición griega y por tanto occidental él quiere ir más atrás de la tradición occidental pero ni siquiera a Tahití ni siquiera a esas otras tradiciones primitivas sino al mundo interior de la infancia a ese primitivo que todos llevamos dentro ese niño ¿no? que tiene que aflorar a través del arte esto es lo que Picasso hace ¿no? es uno de los últimos retratos autorretratos de Picasso tan directamente infantil tan sencillo tan auténtico todo lo que cuenta de este retrato ¿no? sobre el miedo a la muerte que sentía Picasso ¿no? tan tremendo moría un dios moría un dios ¿no? él veía que él no podía morir moría ¿no? y que recuerda a la vez al arte primitivo ¿no? como son las máscaras africanas esa simplificación de un gesto violento y que tanto transmite que tanta fuerza tiene aunque lo haga con medios básicos eso es lo que Picasso estaba haciendo en lo que se conoce como el cuadro fundacional del cubismo y no solo del cubismo sino de un montón de movimientos que originan las vanguardias porque el cubismo va a ser como el primero la primera gran explosión de un nuevo canon una especie de doctrina nueva que se dice que todo vale que tú puedes inventarte también el estilo con el que vas a crear que no tienes por qué imitar el estilo de unos maestros que tú puedes ser maestro de ti mismo y crear una nueva escuela y Picasso de hecho en las enseñanzas de Avignon está investigando pues prácticamente el arte primitivo pero ibérico que en este momento estaba muy de moda el año 6 hubo una exposición de arte ibérico en París que impactó como Picasso iba de español pues dijo eso es lo mío y hace un rostro ibérico pero otras formas que recuerdan pues todavía la tradición egipcia y lo sabemos con puntos de vista muy representativos la nariz de perfil da mucha más información que de frente y los ojos sin embargo de frente dan más información entonces por qué no combinarlo todo como hacían los egipcios modos que él se inspira también en el arte románico que estaban en las tradiciones de los iconos por qué no juntarlo todo y hacer un cuadro plano porque la pintura es una superficie plana cubierta de colores dispuestos con cierto orden después la máscara africana que en ese momento le había impactado toda una historia sobre Matisse viniendo con una máscara que Picasso se llevó a casa y después trabajó hasta terminar este cuadro del año 7 y por último tenemos ya aquí un rostro en el que aparece toda esa simultaneidad de puntos de vista y algo totalmente nuevo que Picasso estaba importando inventando o sea Picasso en el fondo está diciendo no voy a imitar a nadie tengo todas las tradiciones bueno yo me voy a inventar una propia y me la voy a inventar pues coger un poco de todo pero sobre todo también dándole un aire científico en ese momento estaba muy de moda la teoría de la relatividad ¿por qué no juntar todos los puntos de vista y hacer que aparezca esa cuarta dimensión que es el tiempo sobre el que se hablaba mucho en ese momento lo que el cine estaba haciendo también porque el cine está sobre todo trabajando con el tiempo la materia con la que trabaja el cine como el mármol para el escultor es el tiempo no es extraño que Tarkovsky tradujera su libro de doctrina cinematográfica como que le titulara esculpir con el tiempo pues de eso se trata vamos a juntar todos los puntos de vista al unísono lo mismo que hacía el cine o la cronofotografía que tenéis una cronofotografía en un solo negativo varios disparos en un rostro con todos los puntos de vista al unísono pero además incluyendo materiales de la realidad como en este bodegón con silla de rejilla y aparece también la palabra yugunal aparece una referencia a los objetos mismos tal como los tenemos esa enorme libertad de crear que permite el cubismo a partir de un determinado momento es la que tienen los poetas que inventan retuercen inventan el lenguaje retuercen las palabras hasta dar con la imagen adecuada para transmitir una emoción los pintores también podían hacer como los poetas porque la pintura no tiene por qué ser una ventana como nos había dicho Alberti siguiendo esa tradición de Giotto la pintura es una superficie plana son colores dispuestos sobre un plano no se había definido y Cezanne está incentivando eso y alargando los fruteros cuando hace falta alargarlos para contrapesar una manzana roja que vemos aquí y el frutero se alarga aquí porque si no esto pesa demasiado y no pasa nada que luego la realidad no sea así porque la realidad ya importa poco cuando él pinta sus bañistas está pintando desde su imaginación no tiene modelos y lo que crea es un espacio que recuerda mucho a lo habéis visto todos ¿no? pues las señoritas de Amignón hay una etapa en Picasso que es precisamente el momento de las señoritas de Amignón que es la etapa sesaniana a partir de 1907 que curiosamente hubo una gran exposición de sesan en París y empiezan Picasso y Braque a pintar juntos en una etapa sesaniana o sea ¿qué estaba pasando? lo que está pasando es que se inventa una nueva forma de hacer que va a ser la del arte contemporáneo que se distancia lo hemos visto del arte académico y yo explico un poco la teoría el gran artista académico el que hizo que los impresionistas no pudieran exponer en ningún sitio porque pintaban mal es Bogueró que pintaba muy bien como veis Bogueró hace una bañista opuesta a la de sesan aunque estaban pintando también en la época de sesan son casi contemporáneos un poco más mayor y Bogueró sigue la tradición mitológica académica que viene de Ingres que ahora está exponiéndose en el Prado y está siendo recuperado también porque a Ingres se le ha denigrado bastante que a su vez viene de Botticelli y pues tenemos estos cuadros maravillosos de Botticelli tenemos las tres gracias lo hicimos el otro día tomamos las tres gracias las tres gracias un tema muy propio del arte académico según una tradición alegórica mitológica y les esta es una las gracias de un pintor académico de la época de Bogueró de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y las vemos como si fueran una fotografía puesto que de eso se trata la pintura académica parece fotográfica pero la vemos como a través de un cristal rugoso nos salen las señoritas de ahí esto es una conferencia de Gombrich y es verdad ¿en qué consiste el arte de vanguardia? en alejarse de lo fotográfico si se trata de alejarse de lo académico hay que alejarse de el detalle hay que alejarse de la perfección en el dibujo hay que alejarse de todo aquello que recuerda a la fotografía y eso es lo que está ocurriendo y eso nos va a dar una enorme libertad a los artistas porque ya les quita de encima la responsabilidad o el lastre de tener que representar la realidad tal como la vemos y por tanto podemos investigar otras posibilidades de crear y entonces se dice que Picasso en el fondo es un formalista puesto que él lo que hizo es investigar investigar constantemente nuevas posibilidades de representar la realidad aunque nunca quiso hacer abstracción porque él decía que entonces acabábamos haciendo todos decoración y eso él dice deja de ser arte el arte que él quería hacer tiene que colgar en un museo no adornar una alfombra o unas cortinas eso lo tenía muy claro se dice eso entonces Picasso es el gran investigador de las formas pero no es cierto tampoco porque Picasso era profundamente simbolista profundamente simbolista y todo su arte está enraizado en su biografía desde el principio el famoso entierro de Casallemas está en el origen de las señoritas de Aviñán eso está muy estudiado cuando muere su compañero de piso que se suicida se pega un tiro porque no le hacía caso una prostituta una de las modelos que ellos tenían que eran jovencitos de 19 años alquilaban pues a las prostitutas para que les posaran etcétera y él se enamoró de una de ellas que no le hacía caso y se suicidó y ese es el primer contacto con la muerte que tiene Picasso que a su joven en París hizo el entierro de Casallemas esta es la técnica de Van Gogh aquí ya se ve que el que le influye es Van Gogh Picasso al principio iba cogiendo las cosas que más le incluyen el entierro de Casallemas se inspira es una obra que está en el Museo Pupidou en París y se inspira en el entierro del Conde Rath que era su otra obsesión la greca con el espacio del cielo y el espacio de la tierra donde están separados una especie de juego aquí porque él está haciendo algo irreverente el cielo de Casallemas es un cielo de prostitutas pero él fijaos llega a caballo él llega a caballo su alma y es recibida por esa prostituta que le había rechazado y aquí en la tierra llorando los que le quieren y entre ellos está Picasso parece como su mamá Picasso una especie de lugar que recuerda al mundo clásico un cementerio pero claramente esa faceta irreverente que estalla en Picasso desde que rompe con su padre y se va a París al mundo de la bohemia fijaos que en 1901 ya tenemos bocetos que después van a dar lugar a las señoritas de Amignón es muy interesante y por eso la señorita de Amignón quedó inacabada y él la tenía contra la pared cuando la descubrió Pratt y le dije ¿por qué no acabas? y porque no se atrevía porque había mucha vida y en muchos de los bocetos se ven dos personajes masculinos junto a ese lupanar que es de lo que se trata porque ya sabéis que el título era las señoritas de Amignón de la rua Amignón de Barcelona prostitutas la calle de las prostitutas que ni siquiera Picasso se molestó en corregir cuando la tradujeron los franceses por Amignón porque a él no le importaba que se supiera el origen de eso o sea que Picasso aspiraba a que al final se olvidaran de dónde venía pero todo venía y de hecho escribe una vez a Aspiros que al final no se sepa nunca la fuente pero había incluso en un momento dado en uno de los dibujos previos de las señoritas de Amignón aparece una figura masculina llevando una calavera en la mano es decir la muerte entrando en el paraíso del placer eso se llama una vanitas las vanitas que es el género barroco español por excelencia vanitas viene de vanitas vanitatis todo vanidad vanidad de vanidades el comienzo del libro del Eclesiastes todo es vanidad se llamaban así a los bodegones porque aunque hablaban de las cosas digamos que atraen más a los sentidos estaban recordando siempre que todo eso es efímero y que al final la muerte se lo va a llevar todo y que no va a quedar nada ni de las joyas ni de los manjares ni de los títulos nobiliarios o las tiadas de obispo y de papa que aparecían en esas cuadras todo al final era corrupción y por eso un reloj nos recuerda el paso inexorable del tiempo eso era las señoritas de Viñón al principio las señoritas de Viñón perdón era una vanitas una vanitas una vanitas relacionada con el tema de la muerte que a Picasso le dio fuerte y le hizo recoger toda una tradición una tradición de arte español bien lo biográfico está presente en todo su arte y Edgar Mika no podía ser médico en ese momento hemos visto que Picasso está muy influido por el surrealismo de hecho él había hecho la primera portada de la revista Minotauro que es la revista de los surrealistas el Minotauro era muy importante para los surrealistas puesto que recordaba ese monstruo que todos somos según Freud sabemos la historia un poco de Minotauro hijo de Minos bueno hijo de la mujer de Minos concebido con un toro en amor es antinatura porque Minos se había reservado un toro que tenía que sacrificar a Apolo y Apolo se enfadó y dijo así ahora verás su mujer se enamoró del toro y concibió con un toro un monstruo un monstruo que es hijo de Minos a la vez de ese monstruo y por eso le construyó un laberinto para que estuviera allí y había que sacrificarles mancebos y doncellas todos los años y es un poco la historia de Atenas Atenas cuenta ese mito para hablar de su fundación uno de esos mancebos matará al Minotauro ya sabemos Ariadna Ariadna era hijo hija de Minos y le ayuda a salvarse y luego la abandonó Teseo en una isla bueno esto es una historia muy complicada pero que a nosotros nos interesa en lo que el Minotauro representa de lo que siempre hemos llamado en la tradición cristiana el pecado original ese animal salvaje que todos llevamos dentro que para los surrealistas estaba muy bien representado en el mito del Minotauro la capacidad de hacer el mal a las personas que más queremos y sin poderlo evitar porque somos como monstruos salvajes a veces que está también representado por el mito de Frankenstein si habéis visto el espíritu de la colmena por ejemplo sobre la que ha escrito la niña dice ¿por qué si el monstruo es bueno mata a la niña? y le entretenía un cerebro de criminal que habían puesto un cerebro al monstruo de Frankenstein que era bueno y en el gran tema el gran tema del mal que anida en lo más profundo del corazón humano fijaos que cuestión la cuestión de la que habla el espíritu de la colmena de la que Ana ¿por qué el monstruo mata a la niña? ¿por qué luego le matan a él? la otra gran cuestión ¿y por qué la muerte? ¿y por qué la justicia? la justicia implacable de la pena de muerte ¿no? cosas que ya una niña se puede plantear con cinco años en el espíritu de la colmena eso fue las preguntas que se hizo la propia Ana Torrent contaba Victor Linn y él no sabía cómo responderle porque él es un artista él no puede dar soluciones bien este es el tema de Picasso Picasso había trabajado mucho toda una serie desde que se casó y hicieron un viaje con Orva Kloa con la bailarina rusa hicieron un viaje por Pompeya y él descubre sus raíces mediterráneas y se inspira muchísimo en todas las tradiciones grecorromanas y luego tiene pues un encargo para la suite volar y hacer una serie de minotauromaquias en la que la tradición del minotauro se confunde con las corridas de toros y el mito el minotauro deja de ser un monstruo para convertirse en un toro un toro salvaje que fijaos incluso devora las entrañas de su víctima por excelencia que es el caballo los caballos en ese momento no llevaban protección no lo olvidemos eran las víctimas de las que nadie se acordaba en las plazas de toros los caballos viejos que se llevaban ya para desguaces digamos y era salvajísimo en todos estos laberintos del minotauro que se confunden con las corridas de toros aparece esa chica iluminando ese lugar de muerte y de dolor que es el laberinto hay un precedente claro del Guernica que de hecho se expone junto al Guernica en el Reina Sofía que es la minotauromaquia del año 36 de Picasso Picasso tenía una crisis existencial bastante fuerte en este momento con un triángulo amoroso muy complicado él desde mucho tiempo antes tenía una relación un amor fú surrealista con una menor entonces lo mantenía oculto ella tenía 16 años el casi 50 cuando se conocieron María Terence Walter y en este momento en el año 36 Picasso que había concebido un niño una niña con María Terence Walter no sabía qué hacer ya sabía que tenía que responsabilizarse de esta niña pero a la vez él ya no quería seguir con María Terence Walter de hecho ya estaba teniendo un lío con Dora Mar y ahora que tenía el problema del divorcio todavía pendiente de Olgardo Clova que le estaba siguiendo ahí donde él iba y que hasta el año 36 no se lo autorizan todo esto le estaba pasando y él entró en una depresión bastante larga de unos cuantos meses en las que no pintó nada más que esta minotauromaquia y luego unas poesías surrealistas donde volvía a su infancia y no quería además ver a nadie solo a Sabartés su confidente estaba aislado del mundo y sin embargo hizo uno de los grabados más grandes de toda su producción tiene un tamaño considerable para ser un grabado que dice un montón de cosas tenemos un laberinto un laberinto pero abierto al mar no olvidemos que Picasso era un malagueño mediterráneo y que el minotauro también estaba junto al mar en Minos en Creta por tanto hay unas conexiones de toda esa tradición mediterránea que viene y que perviven las Corías de Toros pero que se remonta al 1500 a.C. a la vez el tema de la mujer torera que es un tema muy del surrealismo que concebían el amor como un combate y que siempre hay víctimas entonces lo que tenían que hacer los surrealistas que eran bastante machistas es matar antes a la mujer de que ella te maté a ti porque la comparaban con la mantis religiosa que lo que va a hacer siempre es matar al macho por tanto así te quitas de encima la responsabilidad de tener compasión por el que pierda en los amores y entonces el amor era como un combate y la mujer torera que tiene el rostro de María Teres Wolter junto con esa víctima que hemos dicho es la víctima por excelencia que es el caballo luego aparece aquí un columbario su padre pintaba su padre era pintor el padre Picasso y hacía muchos columbarios con palomas columbarios ya sabéis que tiene un símbolo relacionado con la muerte porque es donde se colocaban las cenizas ya desde la tradición romana y antes también pero especialmente la tradición romana que nosotros mantenemos todavía las cenizas se colocan en columbarios luego este personaje cristiforme que sube una escalera que es como la única salida de ese lugar oscuro de muerte y destrucción que es el laberinto bien toda una serie que ha hecho cantidad de interpretaciones sobre esto puede ser que Picasso está exteriorizando ahí todas sus grandes cuestiones personales haciendo una especie de ejercicio de psicoanálisis y aparecen sus hermanas también hermanas difuntas un recuerdo de su padre y las enseñanzas cristianas que él había recibido el concepto según Freud también de lo que simboliza al padre como autoridad que es Dios y que es toda una serie de cosas que él está exorcizando y luego siempre esa figura que ilumina el laberinto con una bengala y que a veces guía a un minotauro ciego como dándole una pequeña esperanza para salvar al monstruo yo escribí también un artículo que era salvar al minotauro sobre esa obsesión de salvarse a través de la infancia a través de ese niño que todos llevamos dentro y que en Navidad quizás aflora con más fuerza y por eso todos celebramos la Navidad con tanto entusiasmo bien hay toda una serie de cosas que estaban ahí en Picasso y uno de los últimos grabados fijaos estamos ya en abril del 36 es un minotauro arrastrando los despojos de su violencia que es una yegua con su potrito que es el momento en el que él decide ya dejar a María Teres Walter y a su hija Maya a los que siempre les cuidó una pensión en Picasso se ocupó siempre de la gente que le había rodeado pero él decide que el minotauro tiene que seguir adelante sabe que carga con los despojos de sus actos pero tiene que seguir adelante y es el momento en el que él comienza a pintar el granito cuando ya recibe el encargo y empieza todo lo que vamos a ver que al principio en muchos bocetos tenía rostro humano el toro del Guernica tenía rostro humano fijaos que autobiográfico esto entonces hemos dicho por un lado la corrida de toros que representaría muy bien lo que es una guerra una guerra civil en concreto por otro lado ese toro que no se sabe si es malo o es bueno y de hecho causó bastante confusión porque para celebrar el triunfo del Frente Popular en Francia que fue un precedente de la guerra civil española en muchos casos perdón del triunfo del Frente Popular y para muchos del comienzo de la guerra civil española porque al ganar el Frente Popular ya se radicalizó todo tanto que ya los militares empezaban a conspirar bueno hay muchas teorías al respecto ya sabéis pero Picasso se implica claramente con el Frente Popular que ganó las elecciones en Francia y que causó también una situación en Francia bastante compleja nunca se ha hablado de esto pero los nazis entraron en Francia de modo bastante fácil se instalaron de modo bastante fácil entraron 250 mil 300 mil soldados nazis y tenían el apoyo de la mitad de los franceses es decir en ese momento se estaba luchando en toda Europa por el triunfo del comunismo o el triunfo de los fascismos y todavía no se sabía que los nazis eran tan malos no se sabía de los campos de concentración etcétera 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 y toda la población se estaba bipolarizando o unos u otros parecía que solo los fascistas podían parar a los comunistas y solo los comunistas podían parar a los fascistas lo que estaba pasando en Francia es muy interesante porque después se reproduce en España sabemos que la guerra civil estaba tremendamente complicada por todas estas guerras de ideologías europeas y no solo los problemas que había también en España de nacionalismos etcétera es de una enorme complejidad lo que estaba pasando en este momento bueno pues para el 14 de julio que es una obra de Romain Jouillet que se celebra el 14 de julio de Romain Romain Jouillet creo que es una obra de teatro que se representó el año 36 en París y que Picasso hizo el escenario aparece un minotauro víctima no verdugo y un caballo que parece agredir porque es una piel que esconde a una persona que tira piedra y en toda esta complejidad de los símbolos es muy del surrealismo y a veces el minotauro este es otro de los bocetos para el Guernica parece buena persona pero sin embargo él había hecho también una serie de postales que se titulaba Sueño y Mentira de Franco para recaudar fondos para las brigadas internacionales en la lucha contra el franquismo en la que Franco aparecía montado a caballo y arremetido por un toro y finalmente el caballo aparecía derrotado y por tanto hubo una interpretación de Larrea que el Guernica simbolizaba el pueblo español que se levantaba simbolizado por el toro contra el fascismo que era el caballo y es la única vez que Picasso en un programa de radio intervino y dijo que estupidez la única vez el Guernica no es eso el toro es la violencia ciega y el caballo el pueblo español la víctima indecente dejando ya un poco con la interpretación que es evidente es lo que pasa en las corridas de todos tampoco es que porque a veces los historiadores lo enrevesamos todo las cosas son mucho más fáciles por eso Picasso dice lo que hay que ver es sin prejuicios el arte que es como hay que verlo bien aquí tenemos las fotografías que tomó Dora Mar en las que se ve el proceso de despolitización del cuadro es muy interesante porque al principio el centro de la composición era el Goudari era un hombre que al principio no era un Goudari era un puño en alto que se me ha cortado aquí pero es un puño en alto mientras se cae por tanto era el centro el que lucha todavía era un cuadro digamos de la república y de la resistencia contra la violencia fascista que poco a poco aquí ya el puño ya no está solo está lleno de un puñado de espigas y el sol de fondo finalmente ya ese personaje desaparece queda tendido en el suelo y el caballo que estaba tumbado todavía aquí se va elevando y va ocupando el espacio del centro y ya va tomando la forma que nosotros conocemos el cuadro ya apenas tiene cambios alguna figura se mueve un poquito ese soldado caído toma el rostro de una escultura de Picasso característica y sigue teniendo una especie de al principio era una lanza después un puñal y después según las interpretaciones sería un escoplo como vamos a ver de esculto y aparece incluso pues una rama una flor que no se sabe si es un laurel o qué es toda una serie de elementos muy simbólicos muy interesantes vamos a comentar rápidamente ¿qué nos queda? cinco minutos por ejemplo luego el famoso pajarito ¿no? que cuando le preguntaron pues qué es el pajarito pues él respondía siempre es abruptos hubo no sé cómo hacéis pero son cosas con el endacari porque al principio Picasso dijo de donar el guernica al país vasco pero no gustaban nada no gustaban nada y le preguntaron también por qué hacía los dedos así tan gordos y le dijo no son dedos son pollas o sea él era muy provocador y lo mismo cuando le preguntaban ¿y la paloma? ¿qué es la paloma? al final les cayó muy mal y dijeron no que se quede el guernica y luego al final los soviéticos tampoco porque en ese momento ya el arte soviético había ido hacia el realismo hacia un arte que llegue a través de los sentidos como el cine y que no se quede pues en esa élite de vanguardistas que lo entienden que os hubo bastantes críticas a Picasso por eso también por haber hecho un arte enigmático y que no se entendía pero ya veremos la importancia que tiene esa figura que simboliza claramente al alma como en todos los cuadros medievales hay siempre una almita que cuando una persona muere sale de la boca y se va al cielo y es algo tan sencillo como ese perder la vida simbolizado por el pajarito y después esas otras formas en cuchilla en las lenguas que es el símbolo del dolor como hacer poéticamente el símbolo del grito pues mediante una especie de aguja que sale veremos después los poemas de Miguel Hernández por ejemplo sobre la guerra utilizan este tipo de metáforas utilizan este tipo de metáforas bueno en el centro aparece un caballo en el centro aparece un caballo con lo cual tenemos ya una cosa interesante que recuerda lo que se estaba haciendo en ese momento que eran los retablos laicos por ejemplo Emilianolde que no era nada religioso nada creyente se inspira en el arte gótico alemán para hacer expresionismo él luego se alía se afilia al partido nazi con todo el movimiento pan germanista él era muy pan germanista lo que quería defender que el arte alemán era gótico que nunca había habido renacimiento en Alemania y por eso se inspiraba en este tipo de retablos de las iglesias perdidas del norte de Alemania lo mismo que Miquel Barceló pues nos hace en un momento dado un crucificado en el que asocia el caballo o el chivo expiatorio no se sabe si un caballo o un chivo con la figura del crucificado según las tradiciones más antiguas o sea por ejemplo nos podemos remontar a la Ilíada cuando muere Patroclo Aquiles ofrece en sacrificio varios caballos porque el caballo en la tradición griega era un animal psicopompo que es conductor de almas psicos almas pompo el conductor de almas lo hemos visto también en el entierro de Casallemas Casallemas iba al cielo en un caballito tanto poner al caballo como centro de una composición figura que conecta al cielo y la tierra es decir la víctima inocente que se ofrece en sacrificio y asociarlo con un calvario con la figura de Cristo no es una tontería si hubiera sido un cordero ya tiene unas connotaciones judeocristianas de tal pero es un caballo conecta con el mundo clásico greco latino y Picasso siempre buscaba esa vinculación lo hemos visto en la tradición del minotaur que el caballo además era esa víctima inocente en las corridas de toros aquí tenemos un cuadro donde aparece en pitona o el caballo es evidente era una barbaridad que luego se ha puesto protección etc pero en ese momento no había protección para los caballos no sé cómo podían soportarlo es increíble también hemos mejorado bastante en el buen gusto y en el respeto de todos los animales aquí tenéis un retablo típico del momento del gran académico era el director entonces de Bellas Artes de Berlín cuando los nazis ya llegaron al poder lo quitaron no Toditz que hacía un retablo contra la guerra en el proceso de militarización que estaba sufriendo Alemania él hace un retablo para recordar los desastres de la primera guerra mundial a los propios alemanes que parece que lo habían olvidado utilizar el formato retablo para cuestiones de carácter de denuncia social era muy típico y Picasso recoge por tanto esa tradición propia de los años 30 pero después estaría el tema de los desastres de la guerra que vamos a ver según una interpretación que es muy conocida por supuesto hay una tradición que es muy española que es los desastres de la guerra de la independencia de Goya también Goya pues había mostrado esa monopatía monstruosidad que es la guerra pero la guerra civil también porque él vivió una guerra civil era francesado y vio lo que estaba pasando como esas ideas en teoría liberadoras que los franceses habían traído a España se convirtieron en un pretexto para todo tipo de violencias y la respuesta fue todavía más cruel etcétera para Goya la guerra de la independencia fue algo tremendo y está muy bien representado en las pinturas negras con pesadillas como esta de Saturno devorando a sus hijos que podía ser cualquier cosa podían ser las ideas de la revolución o podían ser pues eso devoradas por la violencia y el propio Dalí inspirándose en Goya en el coloso de Goya sobre todo nos hace estas premoniciones de la guerra civil española que es España que se destroza a sí misma que es muy interesante estas metáforas pero ya había un cuadro que se titula los desastres de la guerra que Picasso conocía por supuesto y que inspiró en un momento dado cómo organizar el Perlica nos llevaría muchísimo tiempo estudiarlo pero es que conservamos una carta en la que el propio Rubens cuenta la historia de este cuadro porque lo había mandado a Florencia donde se encuentra ahora en el palacio Piti en Florencia y le pidieron oye que nos cuenta entonces escribe a un discípulo suyo la figura principal es Marte vamos a ver que acaba de abrir la puerta del templo de Jano que estaba cerrada en tiempos de paz avanza con el escudo ensangrentada amenazando las naciones con un gran estrago sin prestar atención a Venus la diosa del amor etcétera después están los cupidos amorcillos luego tira de Marte la furia a Lecto las furias de los personajes mitológicos precisamente originados salidos de la tierra de la sangre de un dios y crear unos personajes malignos que es como la representación del mal que anida en lo más profundo del corazón el mal que anida en la tierra con una antorcha en la mano y luego los monstruos que acompañan a la furia a Lecto que representan la peste y el hambre luego una mujer con el laú roto en el suelo representa la armonía incomparable con las disonancias de la guerra hay también una madre con su hijo en brazos que denota la fecundidad generación y la caridad que se representa ya sabéis como una figura femenina con dos niños pisoteadas por la guerra que todo lo corrompe y destruye hay además un arquitecto en el suelo un arquitecto es muy interesante con sus instrumentos en la mano para dar a entender que lo edificado para la comodidad y ornamentos de una ciudad es derribado y reducido a ruinas por la violencia de las armas el arquitecto era el artista por excelencia en el barroco porque era el artista que no se marchaba a las manos recordad que a Velázquez todavía le obligaban a estar en el gremio de pintores como si fuera un artesano más y él se negó siempre a pagar al gremio de San Lucas porque él quería demostrar que la pintura era un arte del pensamiento y no de las manos o sea cuanto menos te manchaban las manos más artista eras Picasso ya lo veremos pone a un escultor que en el arte contemporáneo cuanto más se suda cuanto más te brindas eres más artista más trabajo físico etcétera etcétera el arte de flechas con la cuerda que las une desatada las flechas unidas es la fuerza separadas se pueden romper una por una etcétera etcétera y luego esa lúgubre matrona vestida de negro con el velo rasgado despojada de sus joyas de cualquier otro adorno es la infeliz de Europa afligida ya por tantos años de rapiño trajes su tributo es ese globo que sostiene un puto genio y remata un copete que representa el orbe cristiano esto es cuando puedo decirte Rubens está experimentando la guerra de los 30 años sobre la que está escribiendo como una guerra civil él era flamenco al servicio de España embajador a la vez que artista y ve como su país se desangra porque su país era Países Bajos que se divide en ese momento entre cristianos protestantes y cristianos calvinistas de donde saldrá Holanda y Bélgica católica él es flamenco él hablaba el holandés y sin embargo ve como la parte flamenca se está pasando al calvinismo y él es católico entonces esa destrucción de Europa que él vivió como una guerra civil es un poco lo que de repente representa a Picasso también con otros símbolos que son contemporáneos pero que son muy interesantes porque a él le dieron un juego para combinar todo esto y de hecho no voy a detenerme más pero pero es interesante como aparecen detalles nimios o sea ese escultor que os he dicho que podría ser el arquitecto del cuadro de Rubens aparece también el laurel del que habla pisoteado Rubens la puerta abierta lo vemos aquí del templo del dios de la guerra lo mismo que en Rubens por supuesto la infeliz Europa sería España todo está invertido porque Picasso vio un grabado y los grabados invierten la disposición de las figuras y el Guernica todo está al otro lado pero incluso la maternidad tema clave a la hora de representar las víctimas inocentes aparece por ejemplo en De La Croix siempre una madre con su niño buscando los pechos ya desconsolada esto es algo muy repetitivo hasta las fotos de de Capa también muestran madres se ha dicho que mirando un bombardeo no estaba escuchando un mitin esta maternidad pero algo que en las fotopress aparece constantemente el tema de la madre que pierde a su hijo y Picasso le dio muchísima importancia en los bocetos del Guernica intentando salvarla al principio por una escalera como se salvaba esa figura de la minotauroma que finalmente decidió que no y es la figura más trágica de la composición decidió que no puede haber misericordia porque las víctimas sufren y por tanto hay que mostrarlas como están sufriendo y estaría también la figura lecto esa otra figura que queda aquí suelta bueno en general está bastante completa esa lectura si queremos asociar el Guernica con los desastres de la guerra de Rubens faltaría una figura que no encaja dentro de lo que describe Rubens que sería una figura fundamental que es la mujer que porta el quinqué y que entra por la ventana introduciendo luz en ese espacio oscuro de tinieblas que es ese laberinto de sufrimiento que representa el Guernica fijaos que hay una lámpara que al principio era un sol pero que después Picasso urbanizó convertido en bombilla eléctrica que no da luz mientras que el quinqué sí que introduce un poco de luz la luz está asociada con la esperanza esa figura tiene muchas tradiciones también esa figura clásica la tenemos en la estatua de la libertad la figura que porta luz alumbra al mundo que introduce un poco de esperanza ¿verdad? y que simbolizaría la república quizás o la historia que al final hará justicia a las víctimas y permitirá que los verdugos sean juzgados por tanto se introduce en medio del caos y Guernica provocó una gran insatisfacción en general entre los intelectuales republicanos porque pensaron que era un cuadro derrotista que era un cuadro que hablaba de una derrota y no de una victoria que es de lo que había que hablar a él le habían encargado un cuadro propagandístico que exaltara y elevara la moral de los luchadores y Picasso había hecho un cuadro derrotista eso es lo que le acusaron más y Picasso decía no es un cuadro lleno de esperanza no olvidemos que Picasso puso en su tumba esta figura una oferente también que podía ser una mujer portadora de quien que que es además en su testamento de donación del Guernica a España cuando hubiera la república en España escribió por eso costó tanto traerlo el cuadro desde el MoMA porque decían eh pero la república bueno él se refería a un régimen democrático finalmente vale venga pues que el cuadro ya en el año 81 pudo venir a España pero la condición es que junto al cuadro estuviera esa oferente hay dos copias una en su tumba otra junto al Guernica y la lámpara que sería la lámpara la lámpara sería el ojo de Dios que parece que no ilumina cuando decimos y por qué Dios permite que las víctimas de tal terremoto y por qué Dios permite que los inocentes que los santos inocentes mueran y por qué Dios es el otro gran tema el tema el tema del dolor consentido por Dios que es el tema también cristiano por excelencia porque Dios permite que Cristo muera en la cruz no solo permite parece que era la decisión bien Chagal que sabía mucho de eso y que se llevaba muy bien con y ya si que terminamos se llevaba muy bien con Picasso hasta que riñeron tuvieron una discusión haciendo cerámica juntos ya en los años 50 finales discutieron precisamente porque Picasso era comunista y le decía ¿y tú qué haces siendo ruso? porque Chagal era ruso judío ruso pero él había estado en la revolución rusa él le había tocado todo el pinglao ahí en Moscú y él vio que aquello iba mal y que los artistas no iban a tener ninguna libertad y antes de que empezara la persecución a los artistas para obligarles a hacer el arte oficial que había que hacer y nada más él se fue y entonces Picasso le decía ¿por qué no vas? y él tenía familia allí y sabía la situación en la que estaban viviendo tan terrible de falta de libertad y Picasso siempre hablando de Rusia y de Rusia y tú ¿qué haces aquí? Tania no 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 y tú ¿por qué no te vas allí? en vez de ir en un coche con un chofer que es muy fácil ser comunista viviendo aquí y entonces tuvieron una discusión muy fuerte y rompieron relaciones pero en el año 37 estaban muy conectados de hecho Picasso pintaba el gármico a la vez que Chagall hacía un cuadro que no es tan conocido porque él mismo lo destruyó quizás porque contaba demasiado pero se conservó un boceto en el Museo Pompil que es la revolución cuando está estallando cuando está triunfando el Frente Popular en Francia Chagall intuye que lo que va a pasar es una revolución similar a la rusa que se va a imponer en Francia al comunismo y pinta eso y pinta lo que estaba pasando también en ese momento y él siempre todo lo lleva al terreno biográfico y por tanto al mundo judío en el que él se ha criado y a su infancia y recuerda el mundo de la revolución recuerda lo que pasó en Rusia tenemos a Lenin que está dándole las vueltas por eso hace el pino porque la revolución puso arriba lo que estaba abajo y abajo lo que estaba arriba con la bandera rusa antigua señalando la nueva bandera la bandera de la revolución soviética y los judíos que dudan si unirse o no unirse a esas hordas revolucionarias que celebran a la vez que destruyen todo hay una cosa este cuadro vamos a ver porque tiene esa misma disposición en mural del Guernica y tenía también una dimensión y va a tener una dimensión gigante con un poco más de detalle y en un momento dado aparece el propio Chagal pintando un cuadro con una lagrimita porque él sabe que sí es inevitable el triunfo de la revolución y también es inevitable que el pueblo judío tenga que tomar partido y bueno Chagal rompe ese cuadro y pinta un calvario que es muy curioso porque era un judío él nunca fue cristiano y pinta el el Cristo blanco el año 38 en el que él dice si confiamos en estos o en estos lo único que vamos a tener es destrucción en el mundo porque él dice tanto una ideología como la otra al final provocan la diáspora el judío errante la quema de sinagogas todo tipo de destrucciones o hay una esperanza que nos venga de fuera fijaos que a Cristo lo pone como un rabino judío es muy interesante porque está diciendo que Cristo era judío y que todos los profetas que lamentan eso que está pasando a la vez son testigos también de esa realidad de en este momento él está identificando las víctimas del momento que son los judíos con Cristo que era judío está diciendo este es el chivo expiatorio este es el cordero pascual él asociaba sin problemas la tradición cristiana con la judaica siendo judío digo Picasso claramente está diciendo no no hay más esperanza que la que nosotros traigamos que eso es el marxismo por eso creía en el comunismo no esperemos en la solución que venga de fuera por eso la religión se lo pide el pueblo porque nos enseña a esperar en algo que no va a llegar lo que hay que hacer es ya traer la justicia al mundo la justicia no va a venir en el judío final tiene que ser tiene que hacerla los hombres y la vamos a hacer con la revolución a esas víctimas esto lo hizo él también trabajando muy bien las figuras femeninas aunque luego quitó el color o evitó el color él había trabajado cuadros en color también para el Guernica y uno de los más trabajados eran las plañideras con esas metáforas visuales tan interesantes como expresar un llanto que deja un surco en el rostro a veces los poetas lo dicen unas lágrimas encendidas que dejan un surco en el rostro unos ojos que se rompen como el cristal bueno todo eso que los poetas pueden hacer con el lenguaje Picasso lo hace con la pintura eso son metáforas visuales y lo hacen maravillosamente y dicen no la esperanza tiene que venir de la historia la propia historia tiene que juzgar a los verdugos no esperemos que haya un dios que les juzgue eso es lo que Picasso estaba diciendo y por eso Charal que lo entendía muy bien hizo otra contrapartida y por eso ellos todos siempre estuvieron hablando de estos grandes temas hasta que finalmente el diálogo era imposible es muy interesante porque Bill Viola y ya termino como hemos empezado es como Charal él no nos está diciendo que la solución viene de Cristo o que la solución viene de Buda o de Mahoma pero nos está diciendo que o hay una solución que supere la pura historia que supere lo que nosotros podemos hacer o no hay verdadera esperanza En Viola siempre hay esa apertura también a lo trascendente que es muy curioso en el arte contemporáneo y que es muy nuevo muy novedoso que estaba en el arte de Charal que no está en el arte de Picasso porque Picasso no quiere pero que es también importante tenerlo en cuenta en el arte contemporáneo y muchas de las formas de Bill Viola sus ángeles no son cruces son ángeles que suben que bajan siempre son como esa conexión entre lo sobrenatural y lo natural lo que digamos pertenece al mundo de los sentidos y lo que pertenece al mundo de esas emociones más profundas que hablan del corazón bueno me parece que esa interactividad de la que hablábamos que está también en el viaje de acá es más amplia y más abierta en los murales de Bill Viola con nuevas tecnologías pero hablando también de las grandes cuestiones las cuestiones de siempre que son las mismas grandes preguntas que nos hemos hecho los hombres desde que hay una y que seguramente nos haremos durante todavía muchos siglos muchas gracias hubo el cuadro del perro hundiéndose en la arena de Goya para ver como la pintura poética es la pintura más interesante que se ha hecho y como para entender el género hay que entenderlo en una lectura poética no en una lectura de novela hay muchas formas de leer ya sabemos uno puede leer una novela un thriller y quiere que le cuenten cosas el guernica no es un thriller el guernica es un poema y por tanto abierto como son los poemas y es la forma de enfrentarse a él es poética como cuando uno ve el perro hundiéndose en la arena de Goya es la metáfora de la desolación máxima lo que Goya estaba experimentando en la verdad es la desesperanza pues como lo plasma Goya pues a lo mejor vio un perro y de repente dijo de modo poético esta es la forma de entender un cuadro como el guernica o la obra de Virviola si vais a ver a Virviola no intentéis entender la historieta que nos está contando porque no es eso es más parecido a un ballet o es más parecido a un poema visual que a una película de Hollywood aunque use las mismas tecnologías comunicativas que puede ser que son usadas ahora por el cine de Hollywood Max o lo que sea habrá que seguir de todos y habrá que dedicar también a alguna especial a Virviola pero viendo la misma sí mejor ir a las exposiciones mejor ir a las exposiciones lo que siempre irán aquí tan muy bien pues son ahora las 8 8 pero ya no así he dejado sin decir cosas porque podemos estar varias semanas se van a imaginar que claro además con todo este recorrido por la historia por la cultura por la situación artística por las muchas influencias por la tradición por la vida pues habrá miles de preguntas miles de preguntas yo creo que no sé si queréis a lo mejor hacer una porque podríamos hablar mucho pero llevamos ya llevamos ya no dos horas pero casi entonces si queréis hacer una pregunta y con esa cerramos adelante la diuda el pintor arquitecto que es el que no se mete en la pintura el que no se ensucia con la pintura se consideraba como un buen artista ¿no? y luego nombraba hacerlo y eso es todo lo contrario ¿no? si he dicho que eso era en el barroco en el barroco y así lo de Rubens el 17 había que defender que la pintura y la escultura eran artes liberales como la poesía la música los nobles podían hacer poesía y música pero no podían porque era indigno para un aristócrata en España dedicarse a un oficio manual y entonces ellos están diciendo bueno Rubens tenía que entonces ¿cuál era el arquitecto? el arquitecto era un artista digamos polivalente era un artista que trabajaba más con la mente con las manos era un diseñador era un entonces si tienes que elegir a alguien que represente todas las artes el arquitecto era un buen representante en el arte contemporáneo Picasso tiene que elegir a un artista que represente todas las artes elige un escultor de hecho él cuando hacía cuadros que reflexionaban sobre la creación solía representarse como escultor por cierto hay una magnífica exposición de la escultura de Picasso las mejores que se ha hecho nunca sobre Picasso en el MoMA ahora un montón más de 100 escuchas lo dicho muchas gracias gracias aplausos aplausos chau